Bueno, y a esta hora nos acompaña en estudio Roxana Rodríguez, miembro del equipo Gestor Proes, con quien hablaremos sobre el bloqueo a Operación Milagro por difamación y ataque a especialistas guanos. Roxana. Buenas noches, Daniel. Realmente da pena ajena, somos como limosneros con garrote. Exactamente. Se están ayudando. Exactamente. Se están donando su tiempo. Equipos. Su profesión. Equipos. Así es. Le están dando el beneficio a la población más pobre, a la que no tiene para ir a esas clínicas. Exactamente. Privadas de esos zánganos y todavía sí estamos dándole una bofetada y haciendo que se vayan. Es una vergüenza realmente, es una vergüenza. Mire, para nosotros como Proes es importante reconocer el enorme aporte que el pueblo cubano ha hecho, ¿verdad? Porque esta misión de especialistas viene en representación del pueblo cubano. O sea, ellos realmente muchos de sus costos los cubre el gobierno cubano. Aquí les damos un complemento, un estipendio que apenas mil cien dólares mensuales por cada especialista, ¿verdad? Tienen que comer. Y aquí es la mejor retinóloga del mundo, como parte de los diferentes grupos que han venido. Porque es importante que la población sepa que no es que vinieron el 15 de mayo y aquí han estado estacionados. Son grupos que van y vienen, están rotando. Entonces, en alguno de todos estos grupos tuvimos a la mejor retinóloga del mundo, reconocida a nivel mundial, dándole un servicio a la gente de escasos recursos de este país. Porque para los cubanos realmente sí respetan y sí reivindican profundamente el derecho humano a la salud. Y la salud visual también es parte de ese derecho humano. O sea, si cumplen ese juramento que hicieron. Cumplen el juramento hipocrático. Ellos y ellas realmente lo cumplen. Entonces, a mí me parece importante que la población reflexione y tenga datos. Porque este programa hay que defenderlo. Para mí es como el primer golpe que la derecha empresarial, mercantilista, mercenario de la salud, le están dando a los famosos programas sociales y empezaron por la reforma de salud. Debilitando una de las cosas más significativas de los 10 años de gobiernos del FMLN. Entonces, lanzan un aviso, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica lanza un aviso a la Fiscalía y otro a la Dirección General de Migración y Extranjería, aduciendo que aquí habían profesionales cubanos operando en la ilegalidad. Porque ellos no les habían autorizado. Entonces, uno dice, ¿qué hay ahí de fondo? O sea, ¿qué pretenden al poner un aviso de investigación en la Fiscalía y en la Dirección General de Migración y Extranjería? A mí me parece que lo que pretendían era que capturaran a estas personas, que las metieran presas y que las deportaran. O sea, querían hacer una especie de show. Entonces, otro dato importante, desde noviembre del año pasado, la señora ministra solicita el permiso para la nueva misión que había llegado. Y la actual Junta de Vigilancia, en lugar de responder o de decir, mire, tenemos dudas, no son los documentos que queremos ver, le da largas, le da largas. Pasa la campaña electoral y ellos le dan largas sin resolver y resuelven hoy justo en la transición. Justo cuando estamos a mes y medio de hacer el cierre, de hacer la entrega, ¿verdad?, al gobierno entrante. Entonces, miren, mi abuelita siempre decía, piensa mal y acertarás. Entonces, para mí, aquí hay algo más allá que solamente el tema legal, que ya hoy en la tarde conocimos la posición oficial del Consejo Superior de Salud Pública y argumento, o sea, fuerza legal no hay, porque resulta que, como yo digo, los ilustrados de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica confundieron la magnesia con la gimnasia, confundieron apostillado de títulos con autenticación consular. O sea, los cubanos, al no ser firmantes de la Convención de la Haya, que es la que permite una apostilla, presentan fotocopias autenticadas por sus oficinas consulares, la de Cuba, la de Salvador. Entonces, ellos están en un programa que inició en el 2004, que está presente en 34 países, y uno dice, van a cometer un error de novatos en un país como El Salvador, que saben que tienen a todos los médicos de derecha mercantilistas, los que están acostumbrados a lucrar con la necesidad de la gente, los van a tener sobre, o sea, no podían cometer ese error. Pero, como les digo, confundieron una cosa con la otra y entonces se dejan ir y lanzan esos avisos y entonces, obviamente, como hemos visto en las notas anteriores, el gobierno, por precaución, prefirió retirar a los profesionales. Bueno, es una pregunta, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué pasa con estos programas que también vienen de Norteamérica y también, muy gentilmente, donan sus servicios y lo hacen, similar a lo que ha hecho este grupo de médicos cubanos? Pues, como explicó la Junta de Vigilancia, como Estados Unidos o Alemania son firmantes de la Convención de la Haya, les aceptan una apostilla, que eso es un sello que se llama así, apostilla, en una fotocopia de su documento. Una autenticación consular es una fotocopia de su documento, de su título, que es autenticada y que entonces, como explicaba ya en la mañana el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, vale como si fuera original. Entonces, han presentado documentos con mayor peso, con mayor validez que otros. Ahora, aquí, Daniel, es importante un dato que daba la señora ministra hoy por la mañana. Ella decía que desde el 2006, que inició Operación Milagro para El Salvador, que sacaban pacientes salvadoreños a ser operados en Cuba y en Venezuela, y en el 2015 se viene y ya se instalan delegaciones de cubanos en el país, desde el 2006, pasando 2015, llegando a marzo de 2018, hay un aproximado de 50 mil personas beneficiadas con cirugías. Imagínese. De cataratas, terigión, retinopatía. Claro, si usted le pone a eso, 1.500 dólares en promedio, porque las de retinopatía diabética son mucho más caras. Nos hacen más de 70 millones. Estamos hablando de 75 millones de dólares, que desde el 2006 a 2019 no ingresaron a las cuentas de las clínicas privadas. Entonces, nos parece que eso es lo que está de fondo y rechazamos que se hagan llamados a no politizar el tema. El tema es profundamente político. Estamos hablando del derecho a la salud visual. El llamado real que hay que hacer es a no mercantilizar el tema. El tema es político. Lo que hay que hacer es no mercantilizarlo y ese es el llamado a la población. Tenemos una concentración el viernes a las 8 de la mañana en El Salvador del Mundo para manifestarnos y exigirle a la actual Junta de Vigilancia que deje de bloquear, que deje de estar obstaculizando. Ojalá y todas esas personas también que han sido operadas tengan la disposición de llegar. Yo creo que sí, Daniel. Y yo creo que un beneficio como este que amablemente lo da un país como lo es en Cuba debe ser defendido por la población principalmente que ha sido beneficiada o sus familiares. Y las personas que están esperando una cirugía. Y las personas más de 4 mil en lista, tengo entendido. Así es. Ahí tenemos cita entonces el viernes pasado mañana a las 8 en El Salvador del Mundo para exigir públicamente y pacíficamente que se respete la solidaridad cubana. A mí me parece raro desde que está el diario de hoy metido en eso también haciendo publicaciones y publicaciones. Claro, ahí hay intereses económicos profundos. Roxana, un placer. Muchas gracias también. Pausa y regresamos.